Oremos Creador de los cielos y la tierra Tú eres digno de toda alabanza, honra y honor Tu pueblo aquí reunido Desea Señor Que Tú nos guíes a través de Tu palabra y por Tu Espíritu Que nos hables Que nuestros oídos sean abiertos A la verdad Tuya Que nos enseñes Sabiendo que necesitamos de Ti Que en Ti Señor Está Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Líbranos de corazones fríos Si no que en todo Señor Te agradezcamos Te agradezcamos por todo lo que Tú nos has dado En Tu Hijo Jesucristo La fe, el amor, la esperanza Gracias, oh Dios Que todas estas palabras que hemos escuchado en este día Sean guardadas Con gozo y con deseo de obedecerlas en nuestros corazones Guía mi corazón y mi boca Para que en todo alabe Tu nombre Te doy gracias y esto lo pido en Tu Hijo Jesucristo Amén Pueden sentarse El apóstol Pablo A través de una oración A través de una oración Nos ha mostrado lo que hay en su corazón A favor de sus hermanos Él ha dado gracias a Dios Por la fe, el amor, la esperanza Por la fe, el amor, la esperanza Ha dado gracias a Dios Porque estos hermanos en Colosas Han no solo oído el Evangelio Sino que lo han comprendido Porque han recibido la gracia de Dios El apóstol Pablo Ama a sus hermanos Y esta oración ahora No solamente es de gratitud Sino que también es una oración De intercesión perseverante Él no cesa de orar Al saber que la gracia de Dios Ha llegado a ellos Y que es lo que Él está pidiendo Está pidiendo que ellos sean llenos De la voluntad del Señor Que ellos conozcan la voluntad del Señor En sabiduría e inteligencia espiritual Y eso debe ser importante para nosotros Porque no es la sabiduría Ni la inteligencia de este mundo Es del Señor De Él proviene Este ha sido el deseo de Pablo Para sus hermanos Nosotros podríamos pensar Que cada vez que hemos huido del pecado Que cada vez que hemos tomado decisiones Que honran al Señor en su voluntad Que hemos temido su nombre Muy posiblemente Ha habido hermanos orando por nosotros Gratitud al Señor Sin dejar de lado Que es una responsabilidad Conocer la voluntad de Dios Reconocemos la enorme bendición De pertenecer a una iglesia Donde hermanos Oran los unos por los otros Entonces oramos Entonces oramos Yo quiero que ese hermano sea lleno Del conocimiento del Señor De la voluntad del Señor Yo quiero que ese hermano ande sabiamente En el temor del Señor Que tenga inteligencia para apartarse del mal Oramos los unos por los otros Cristo nos enseñó a orar Los unos por los otros Él oró por sus discípulos Intercedió por el apóstol Pedro Pablo era un fiel creyente De la oración intercesora Intercesora Debemos orar los unos por los otros Esto nos manda el Señor Orar los unos por los otros Entonces Después de haber visto En el versículo 9 Que Él no cesa de orar Porque estos hermanos Sean llenos del conocimiento de Dios De la voluntad del Señor En esa sabiduría Inteligencia espiritual Ahora nos va a dar la razón Para estar llenos De la voluntad del Señor ¿Cuál es la razón? ¿Será llenarnos de un Una vanagloria Y decir que sabio Que inteligente soy yo? ¿Cuál será el propósito De estar lleno De esa voluntad del Señor? De esa sabiduría Inteligencia ¿Cuál será el propósito? Eso es lo que vamos a ver entonces En el versículo 10 El mensaje en esta noche Se llama Orando en la voluntad del Señor Por mis hermanos Orando en la voluntad del Señor Por mis hermanos ¿Cuál es esa voluntad Del Señor Para nuestras vidas? Versículo 10 Colosenses 1.10 Dice Para que andéis Como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios El Señor No nos ha dejado A ciegas En cuanto a la razón De ser llenos Entonces De su voluntad La razón Nos es dada aquí Y cuando en la Biblia Nosotros nos encontramos Con un por qué De respuesta Un por lo cual O aquí Como lo vemos En este En el versículo 10 Para qué Hay que abrir los ojos Viene algo Algo se nos quiere decir Algo que ha pasado Anteriormente Ahora viene la respuesta Por qué Por lo cual Para qué Es importante Para nosotros Entonces Lo que vamos a aprender Versículo 10 Nos dice Para que andéis Como es digno Del Señor Si uno No conoce Y ama La voluntad Revelada Del Señor Entonces No va a poder Caminar Como Él nos pide Es necesario Conocer la voluntad Del Señor Y amarle a Él Con todo el corazón Sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Hay personas Que dicen Mire Es que yo Desde pequeñito Yo siempre Andado en los Caminos del Señor Es que yo Siempre he hecho Lo que al Señor Le agrada Mire Si eso ha pasado Usted debe Reconocer Que no ha sido Por usted mismo Dios ha puesto Eso en usted Y nadie llega A conocer La voluntad De Dios Por sí mismo La voluntad De Dios Revelada Para los cristianos Está en la palabra Del Señor A través De su palabra Sus mandamientos Todas sus ordenanzas Entonces Para el cristiano Es necesario Llenarse Del conocimiento De Dios Aprender de Él Por medio De su palabra Entonces Es necesario Para nosotros Conocer la palabra Del Señor Podríamos tomar En este momento Dos caminos Uno de los caminos Es decir Que Todo lo que nosotros Vamos a ver En el versículo 10 Después de la palabra Andar Como es digno del Señor Es una explicación De andar O sea Agradándole Llevando fruto En toda buena obra Creciendo en el Conocimiento de Dios En el versículo Fortalecidos Con todo poder Que todo eso Es un Es una muestra Una explicación De lo que es andar O podríamos decir Que andar Y todo lo demás Conforman Esa voluntad Del Señor Para nuestras vidas ¿Cuál camino? Bueno realmente No es tan importante Decidir cuál De los dos caminos Lo importante es ¿Por qué es que andamos así? Es porque podemos En el Señor Ser llenos de su voluntad En toda sabiduría Y inteligencia espiritual De ahí proviene Todo esto De ahí proviene Que podamos andar Que podamos agradarle En todo Que podamos llevar fruto Que podamos conocerle Que seamos fortalecidos Todo viene del Señor Yo personalmente Quiero pensar Que todo lo que viene Después de andar Es una explicación Es una explicación entonces De andar Andar en el Señor Y me gustaría Tratarlo De esta forma No sé si alguna vez A usted le han puesto Un plato De comida Bien exquisito Y usted se queda Viendo el plato Y usted dice ¿Por dónde comienzo? Porque usted dice ¿Por dónde le entro Este plato? Mira el versículo 10 y 11 Es como eso Uno ve así el plato Y dice Qué rico todo lo que está aquí ¿Por dónde comienzo a comer? Y uno quiere comerse todo Quien desea Comerse todo lo que hay ahí Yo no quiero hacer Una exégesis De cada palabra Y hacer esto Como un comentario bíblico Pero no aguanto Las ganas de decir Algo de cada cosa Que está ahí Y me es necesario Decirlo Y quiero decirlo Entonces Para iniciar Dice Para que andéis Como es digno Del Señor Esa palabra Andar En el griego Es la palabra Peripateo Nos habla de un caminar Pero no de un caminar En línea recta Sino de un caminar En círculos Alrededor de algo O de un objetivo Esa es la idea Yo camino Alrededor de algo O de alguien Esa es la idea De ese andar Cuando uno Es padre O madre Ustedes se han dado cuenta Que una de las cosas Con las cuales Uno lucha Cuando anda Con sus niños En la calle Es andarlos De la mano Oigan Los niños No quieren Que los agarren De la mano Ellos quieren Ser libres Y ¡Vum! Correr hasta donde puedan Y uno como padre Tiene que andar Sujetándolos Y buscándolos Porque si uno No lo hace así Va a venir Un accidente Y algo va a pasar Nuestro andar Nuestro caminar Y nuestro vivir En el Señor Yo personalmente Creo Por la palabra del Señor Que sucede Porque el Señor Nos toma de su mano Porque no podríamos Vivir la vida Si Él no está Con nosotros Dice la Biblia En Isaías Cuarenta y tres Trece Cuarenta y uno Trece Leo para ustedes Porque yo soy Jehová tu Dios Que te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Es por causa Del Señor Que nosotros Seguimos en esta vida Que nosotros Andamos Delante de Él No es por nuestras fuerzas Aunque en Colosenses Uno Diez Hay un imperativo Que dice Para que andéis Es un imperativo Que anden Yo no dejo De pensar Que es También por causa Del Señor Que nosotros Andamos En la vida Cristiana Él nos ha dejado Su palabra Nos ha dejado Su espíritu Por tanto Dice el Señor Camina Alrededor De mi voluntad No te alejes De mi Sabiendo que en Cristo Tenemos todo lo necesario Entonces Caminemos En aquello Que Él nos ha pedido Que andemos Centrados Alrededor De su voluntad Vamos a buscar Efesios Capítulo 4 Versículo 1 Hay otros pasajes En la Biblia Y por cierto Muchos Que nos llaman A andar De esta manera Dice Efesios 4 1 Yo pues Preso en el Señor Os ruego Que andéis Como es digno De la vocación Con que fuisteis Llamados Vamos a buscar Uno más Primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses Capítulo U Capítulo 2 Versículo 12 Primera de Tesalonicenses 2 12 Dice Y os encargábamos Que anduvieseis Como es digno De Dios Que os llamó A su reino Y gloria Entonces En virtud De todo lo que tenemos En Cristo De conocer su voluntad De estar lleno De su sabiduría Inteligencia Espiritual Entonces Hermano Camine Camine Como cuando A un niño Le ha llegado Su edad Le han dado Sus alimentos Y entonces Que hace el niño Camina Anda Es el tiempo De caminar Y yo no puedo Hacerlo por usted Cada uno Debe caminar Con el Señor Debe aprender A caminar Con Él Y debemos De preguntarnos ¿Qué nos motiva A caminar Con el Señor? ¿Cuál es el motivo De caminar Con Él? ¿Por qué como cristianos Debemos andar Con Él? Y Colosenses Capítulo 1 Versículo 10 Nos dice ¿Para qué? Para que andéis Como es Digno ¿De quién? Del Señor Como es digno Del Señor ¿Qué significa esto? Nuestra motivación Es que Cristo Es digno Que andemos con Él La palabra digno Se refiere A que Él merece Que le sigamos Cristo Vale Tanto Que debemos Andar con Él De hecho No es Que si vale O no vale La Biblia Nos dice Él lo vale Él lo merece Todo Él es digno De que nosotros Le sigamos Y caminemos Con Él Nosotros recordamos Al hijo pródigo Un día El hijo pródigo Dijo Padre Dame Mi parte Yo me quiero ir Despreciando A su padre Muy posiblemente Las herencias Se daban Hasta el final De una vida Pero este joven La quería ya Tomó sus bienes Se fue A vivir La vida Que él Quería Desperdició Todo lo que tenía Hasta el punto De llegar A trabajar En medio De los cerdos Y hasta Desear Comer De lo que a ellos Se les daba En un momento Este joven Vuelve En sí Y piensa Que debe Volver A su padre A ese padre Lleno de amor Que estaba En casa Y él Corre A su padre Su padre Le ve Desde lejos Y corre A él Lo abraza Lo besa Aquel hijo Que se había Se había ido Y en Lucas Capítulo 15 Versículo 21 Leo para ustedes Las palabras De este joven Para su padre Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy Digno De ser Llamado Tu hijo No merezco Ser tu hijo No te he apreciado No te he valorado Por todo lo que eres Y por tanto No debería estar Aquí No soy Digno Este joven No había valorado A su padre Podríamos También pensar ¿Cuál Sería Lo opuesto A digno Sería Manchar Aborrecer No desear No querer A esa persona Podemos buscar Romanos Capítulo 2 Versículo 17 Romanos Capítulo 2 Versículo 17 Dice La Biblia Aquí He aquí Tú tienes el sobrenombre de judío Y te apoyas en la ley Y te glorías en Dios Y conoces su voluntad E instruido por la ley Apruebas lo mejor Y confías en que eres Guía de los ciegos Luz de los que están en tinieblas Instructor de los inductos Maestro de niños Que tienes en la ley La forma de la ciencia Y de la verdad Tú Pues Que enseñas a otro No te enseñas a ti mismo Tú que predicas Que no sea de hurtar Hurtas Tú que dices Que no sea de adulterar Adulteras Tú que abominas De los ídolos Cometes Sacrilegio Tú que te jactas De la ley Con infracción De la ley Deshonras A Dios Porque como está escrito El nombre de Dios Es Blasfemado Entre los gentiles Por causa De vosotros Aquello contrario A digno Entonces Es blasfemar Del nombre de Dios Es cuando una persona Dice que profesa Creer en Dios Pero con sus hechos Lo niega Y entonces El testimonio de Cristo El testimonio de Dios Es deshonrado Su nombre Es blasfemado Se habla mal de Dios Pero nosotros Pero nosotros Como cristianos Sabemos que Cristo Es digno Él es digno De toda alabanza Honra Y adoración Y cada cristiano Debe andar Y vivir A la luz De ese Cristo Que es digno Lamentablemente Hay personas Que no pueden Responder A la pregunta Que es Cristo Para usted Que significa Cristo Para ti Que hizo Cristo Por ti En la cruz De que Te salvó El Señor Hay personas Que se dicen Cristianos Y no pueden Responder eso Puede usted Responder a eso En esta noche Puede usted Responder a esto Lamentablemente Muchos Hablan de su salvación En términos De salvación De una situación Familiar De una situación Económica O de un problema Diverso O de enfermedad Y para ellos Hubiese sido bien Un asesor financiero Un doctor O un tratamiento O un consejero Matribonial Pero no querían Al Salvador Y al Señor De sus almas ¿Qué significa Cristo para ti? ¿Por qué Él es digno De que tú le sigas Y de toda adoración Y alabanza ¿Por qué? En Mateo 16 15 Cristo Preguntó Lo siguiente ¿Quién Dices Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Entonces Le respondió Jesús Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está En los cielos Esta revelación Fue un acto De la gracia De Dios Que es Cristo Para ti En todos estos versos Que nosotros hemos visto Atrás en Colosenses Vemos ¿Qué significa Cristo para nosotros? Aquel Lleno de gracia Aquel por el cual Tenemos fe Amor Esperanza Aquel por el cual Hemos oído El Evangelio Aquel Por el cual Se nos ha dado La gracia De Dios Como cristianos Entonces Con todo gozo Le seguimos Y le alabamos Porque Él es nuestro Señor Y nuestro Salvador Y Él es digno De que le sigamos No hay otro Como Él El único Dios vivo Y verdadero Y en los siguientes Versos en Colosenses En el resto del capítulo Vamos a ver Con más profundidad ¿Qué significa Cristo para mí? ¿Por qué Él es mi todo? ¿Por qué Él es mi vida? ¿Y por qué Yo debo Seguirle Y andar Digno del llamamiento Con que fui llamado? Comprender nuestra condición Como pecadores Sin esperanza Sin Dios Muertos en pecado Bajo la ira Justa de Dios En condenación Pero ahora en Cristo Reconciliados Perdonados Redimidos Santificados Debe hacernos ver Que Cristo Esto vale todo Él lo vale todo Merece que le sigamos Con todo nuestro ser Él murió Para salvarme El Rey Vino a salvarme El Rey El Rey de Reyes Vino a salvarme Yo le sigo Con todo Mi corazón Por eso Las palabras De Pablo Son tan reales Para todo creyente Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive ¿Quién? Cristo en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Lo amo Y lo sigo Y lo sigo Con todo Mi corazón Quiera Dios Que cada uno De los que está En esta noche Escuchando Estas palabras Del Señor En el verso 10 Medite en esto Para que andéis Como es digno Del Señor Medite Medite en esas palabras Piense Que significan Para su vida Para que andéis Como es digno Del Señor Que el Señor Nos haga Entender Profundamente Lo que hay Escrito aquí Quiera Dios Que hoy sepas Más de Cristo Que ayer Que hoy ames Más a Cristo Que ayer Y que desees Hoy más Caminar con Cristo Que ayer Y esto De caminar Con Cristo De andar con Él Está relacionado Con agradarle A Él En todo Como cristianos Nosotros no vivimos Para nosotros mismos Vivimos para Él Este mundo Hoy día Alaba La autosatisfacción La autorealización Es lo que ama No se dice abiertamente Pero busque Su propio placer Ámese A sí mismo Algunos lo dicen De esta forma Hágase cariño A usted mismo Cuando alguna persona Tiene un problema Familiar Con su cónyuge Y le llega A contar A un amigo La situación Una persona Sin Cristo Muchas veces Le va a decir Lo siguiente ¿Para qué está Sufriendo? Divórcese Sea Feliz No le dice Mire Considere Su vida Y lo que está Haciendo El matrimonio Es algo Realmente De Dios Busque a su pareja Hable con ella Vayan a la Biblia Vean en el Señor Lo que Él quiere para ustedes Como pareja Nieguese A sí mismo Ame a su esposa Sacrificialmente No escuchamos Algo como eso ¿Por qué? Porque el asunto es Mi felicidad Mi gozo Mi alegría Y eso es lo que Proclama este mundo Nuestra autorrealización Pero los cristianos No vivimos así Sino que queremos Agradarle a Él En todo Así vivimos Los cristianos Ese es Nuestro deseo Alguien que se humilla Para que otro Sea exaltado Y delante del mundo Esto no es bueno Humillarse Para que otro Sea exaltado Vas a perder Las oportunidades Yo recuerdo Que En un trabajo Que tuve Hace muchos años La persona Que me entrevistó Me preguntó Acerca de De mi vida Y mis cosas Y yo le dije Bueno yo asisto A una iglesia Soy cristiano Gracias a Dios Y deseo Seguirlo Y entonces Él me dijo Estas palabras Quiero que sepa De parte mía Que eso que usted Está diciendo Le va a traer Muchos problemas En su vida Y le va a evitar Subir escalones En su vida Esa fue la respuesta Mire hasta el día De hoy No me ha faltado Nada No me ha faltado Nada Gracias a Dios Y quiero decir Como a Pablo He aprendido El secreto De vivir En abundancia O en necesidad Y ese secreto Es Jesucristo Agradarle en todo A él Agradarle en todo La Biblia nos dice De un hombre A quien Dios puso De él Leímos hoy Su nombre Salomón En sus inicios La Biblia nos dice Que él Ora a Dios Y pide al Señor Que le ayude Para guiar A su pueblo No sabe como Entrar y salir Lo que está diciendo Mire yo no sé Como guiar A este pueblo Tuyo Yo no sé Señor Ayúdame Esa oración Sabe que Fue agradable A Dios A Dios Le agradó Esa oración Porque era una oración En la voluntad Del Señor Y porque no pediste Para ti riquezas Ni la destrucción De tus enemigos Ni muchos días Para ti Entonces mira Te voy a dar Sabiduría Como a ningún hombre Y además de esto Te voy a dar Muchas otras cosas más Quiera Dios Que en todo Lo que nosotros Hagamos Vivamos Y deseemos Que en todo Agrademos A nuestro Señor Y lo agrademos A Él Dice Segunda de Corintios 5.9 Si desea buscarlo Por tanto Procuramos También Ausentes O presentes Serle Agradables Presentes O ausentes Ya sea que esté En esta vida O que no esté Mi propósito es Agradarle a Él Agradarle a Él Este agradar Al Señor Lleva un esfuerzo Aquí que nos queda Nos queda morir A nosotros Mismos Y eso pasó El día Que fuimos Sepultados Juntamente Con Cristo Y resucitamos A una nueva vida Con Él Morimos A nuestros deseos Para que los deseos Del Señor Sean nuestros Deseos Y esto solo Se puede realizar Cuando tenemos Una nueva vida En Cristo Nada más No hay otra forma En todas las áreas De mi vida En todos mis caminos Que su voluntad Sea la mía Que su gozo Sea el mío Que su gloria Sea exaltada Pregunto ¿Hay un esfuerzo En tu vida Por agradar al Señor En todas las áreas De tu vida? No es fácil Vamos a buscar Mateo capítulo 10 Versículo 37 Mateo 10 37 Dice El que ama A padre o madre Más que a mí No es digno de mí El que ama A hijo o a hija Más que a mí No es digno de mí El que no toma Su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya su vida La perderá Y el que pierde su vida Por causa de mí La hallará La vida verdadera Solo está En el Señor Jesucristo Hallaremos nuestra vida Solamente en Él Renunciando a nosotros mismos Y eso habla la fe La fe nos humilla Para depositarnos Totalmente En Cristo Hay situaciones Que nos ayudan En nuestra vida Para ver si deseamos Agradarle a Él O a nosotros mismos O a otros Cuando estamos con nuestros amigos ¿A quién desea agradar usted? ¿A Dios O a sus amigos? Cuando estás solo Hizo una prueba Cuando estás solo ¿A quién deseas agradarte? ¿A ti mismo O al Señor? Pregúntese Cuando estoy solo ¿A quién yo deseo agradar en mi vida? Si es Si es A nuestro Dios El que me salvó Me dio vida Me limpió De mis pecados O a mí mismo Eso responde mucho ¿En qué áreas de mi vida No estoy buscando agradarle? Ya sea en momentos Actividades O pensamientos Si estamos huyendo De servirle En el hogar Cumpliendo la labor Como padres Cónyuges O hijos O aún en medio De la iglesia O el trabajo ¿Qué cosas Debería estar haciendo yo Para agradarle A Él? Orando Por otros Como hace el apóstol Pablo Asistiendo Fielmente Anunciando El Evangelio ¿Qué cosas? No deseo poner En tu carga Hermano O poner en tu corazón Una carga De perfeccionismo Pero quiero decirte Que una marca De los cristianos Es que desean Agradar al Señor Desean Agradar al Señor En todas las áreas De su vida Dándole honra Y honor Y si para esto Es necesario Ser humillado Amén Y que entonces Él sea exaltado Así debe ser No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Por tu misericordia Y por tu verdad Quiera Dios Que en cada área De nuestra vida Él sea Alabado Engrandecido Y agradarle En todo En lo que meditamos En lo que pensamos Sean gratos Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón Delante de ti Oh Jehová Roca mía Y Redentor mío Sean gratos Delante de Él Que Lo que yo hago Sea agradable Al Señor Andar Serle agradable Pero también Llevar fruto Llevar fruto En toda buena obra Nos dice Colosenses Capítulo 1 Versículo 10 Volvamos allá Un momento Colosenses Capítulo 1 Versículo 10 Dice Para que andéis Como es digno Del Señor Agradándole En todo Llevando fruto En toda Buena obra La Biblia Nos dice Que Nosotros andamos En buenas obras Porque el Señor Ya las ha preparado De antemano Eso dice Efesios 2 10 Nuevamente La gloria Es para Dios Y estas buenas Obras Son buenas obras Porque están En Cristo Y nosotros Llevamos fruto Porque estamos En Cristo Esa es la razón Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece En mí Y yo en él Este lleva mucho Fruto Porque separados De mí Nada Absolutamente Nada podéis hacer Damos fruto Porque estamos En Cristo Es por estar En él Que el cristiano Puede dar un fruto Agradable Al Señor Una de las evidencias De una nueva vida En Cristo Es esto Llevar fruto Muchas veces El Señor Tendrá que podar Y los que les gustan Las plantas Saben que hay un tiempo De podar ¿Verdad? Las plantas Y quítele aquí Pá y porte Y quítele Y qué pasa después Cuando se hace Una buena poda Y vienen los frutos Y si es necesario Que el Señor Corte cosas De nuestra vida Y nos lleve Por disciplinas Y por pruebas Para darmos Más fruto Para él Amén Así debe ser Aquí tenemos El ejemplo Del apóstol Pablo ¿Dónde está El apóstol Pablo Escribiendo Esta carta de gozo Para nuestras vidas? En una cárcel ¿Y qué está haciendo? Llevando fruto ahí Para la gloria De Dios En medio De situaciones Difíciles Dando fruto Para la gloria De Dios Esas buenas obras No nos salvan Como ya sabemos Solo somos salvos Por gracia Estas buenas obras No son inventadas Yo no me las invento Los cristianos No nos las inventamos Esas buenas obras Están escritas En la palabra del Señor Están escritas ahí Ya el Señor Nos ha dejado Muchas tienen que ver Con expresar amor Bondad y generosidad Hacia otros Dice Tito Capítulo 3 Veresículo 14 Leo para ustedes Y aprendan también Los nuestros A ocuparse En buenas obras Para los casos De necesidad Para que no sean Sin fruto Efesios 5 9 Porque el fruto Del Espíritu Es en toda bondad Justicia Y verdad También fruto De labios Así que ofrezcamos Siempre a Dios Por medio del sacrificio De alabanza Es decir Fruto de labios Que confiese Su nombre Dice Hebreos Capítulo 13 Entonces Al dar fruto Debemos ser bíblicos Yo voy a dar fruto De acuerdo a lo que El Señor me pide Que dé fruto Eso es lo que le agrada Es como Es como si yo Llegara a una empresa Y Y el jefe Me da una 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 tarea Asignada Pero entonces Yo veo otra cosa Que hay que hacer Igual No eso Necesario Me pongo a trabajar En eso Llega el jefe Horas después Y le digo Mire jefe Vea que bonito Que me quedó eso Dígame que no Me quedó bonito ¿Verdad? Y el jefe me dice Pero yo no le mandé A usted hacer eso ¿Qué le mandé a hacer yo? Esto es lo que yo Necesitaba Que usted hiciera Con esto Usted hubiera quedado Bien delante de mí No haciendo eso Aunque estuviera Aunque fuera necesario Esto era La palabra del Señor Nos dice Que es lo que Él quiere que hagamos Porque para Él Debe ser toda la gloria No para nosotros Comenta Samuel Guadron En la confesión De fe de Londres Sobre la confesión De fe de Londres Acerca de esto De las buenas obras Quiero leer Un párrafo Dice La ceguera espiritual De muchos cristianos Protestantes Se revela En su violación Del deber bíblico En favor de aquellos Que estiman ser Una buena obra Con cuánta frecuencia Han justificado Los obreros cristianos Una ausencia Prolongada De sus familias Y el fracaso En cumplir Los deberes familiares O paternales Más básicos Con la Buena obra De ser un misionero O un evangelista Con cuánta frecuencia También han violado Las mujeres Las escrituras Haciendo La buena obra De ser pastoras Es en lo que El Señor Nos manda En su palabra Que debemos andar Él ya las ha preparado No, no son nuestros inventos Él ya lo ha determinado ¿Sabe que hay algo Maravilloso En esas buenas obras Que se realizan Para Dios? ¿Sabe que es? Que esas buenas obras Tendrán recompensa Un día Tendrán recompensa Porque Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido A los santos Y sirviéndoles Aún más Dios no olvidará Toda buena obra Que sea realizada Para honra Y gloria De su nombre Dios no lo va a olvidar Solamente las obras Que son hechas En Cristo Serán aceptadas Cualquier Otra obra Que no sea en Cristo Simple y sencillamente Es un trapo De inmundicia Delante del Señor No sirve Para nada Para salvación Finalmente El versículo 10 En Colosenses Después de que hemos Andado Como es digno De él Llevando Agradándole En todo Llevando fruto Ahora nos dice Una cosa más ¿Qué nos dice? Que le conozcamos Que le conozcamos A él Creciendo En el conocimiento De Dios Les invito a buscar Jeremías Capítulo 9 Versículo 23 Jeremías Capítulo 9 Versículo 23 Dice así Jeremías 9 23 Así dijo Jehová No se alabe El sabio En su sabiduría Ni en su valentía Se alabe El valiente Ni el rico Se alabe En sus riquezas Mas alábese En esto El que Se hubiese De alabar En entenderme Y conocerme Que yo Soy Jehová Que hago Misericordia Juicio Y justicia En la tierra Porque estas Cosas quiero Dice Jehová Alabarse En que En que yo Le conozco Hay una sabiduría Que viene de Dios Y cual es esa Conocerle a él Conocerle Cada día más En el contexto De este pasaje El pueblo De Dios Había olvidado La ley de Dios El versículo 13 Dice Dijo Jehová Porque dejaron Mi ley La cual di Delante de ellos Y no obedecieron A mi voz Ni caminaron Conforme a ella Antes se fueron Tras la imaginación De su corazón Y en voz De los baales Según Les enseñaron Sus padres Habían dejado Al Señor Habían dejado De conocerle Se habían ido Tras la vanidad De su corazón Pero Dios Desea Que le conozcamos Tal como él es Él se ha revelado En su palabra Lamentablemente Muchas veces Despreciamos Su conocimiento Y no No deseamos Crecer Leemos su palabra Con desánimo Sin aprecio No queremos Aprender más De su ley No deseamos Profundizar En su gracia Olvidamos Y dejamos Los tiempos De lectura Y de oración No apreciamos La cena Del Señor El bautismo En Cristo Las predicaciones No son apreciadas Muchas veces Nos preguntan El lunes Y de que trató La predicación Del domingo Y no hay Como lo he dicho Ya anteriormente Solo crece Lo que tiene vida Lo que no tiene vida No crece Está creciendo usted Está creciendo En la vida espiritual Está creciendo En fe En obediencia En amor Está creciendo En estas cosas Está creciendo En un andar En el Señor En agradarle a Él En llevar fruto Está creciendo Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 5 al 8 El apóstol Relaciona El fruto Y el conocimiento Primera de Pedro Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 5 al 8 Dice Vosotros también Poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadid a vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Domino propio Al dominio propio Paciencia A la paciencia A la paciencia Piedad A la piedad Afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor Porque si estas cosas Están en vosotros Y que Y abundan No os dejarán Estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Que pasaje más claro ¿Verdad? Como nos lleva Como nos enseña Ese crecer Y ese dar fruto En el Señor Como es necesario Estas cosas En nuestras vidas Crecer en fe Crecer en dominio propio Crecer en paciencia En temor Y amor Por Dios Y amor Por los hermanos Somos diligentes En crecer Usando los medios Que el Señor Nos ha dado Somos diligentes Porque el Señor Nos ha dado medios Para crecer En la gracia Y en el conocimiento De Él Somos negligentes En no usarlos Es anormal Que un niño No crezca Es anormal Llega un momento En la vida De todo ser humano Que ya no dejamos Ya dejamos de crecer Hasta ahí llegó No pasó de ahí Llega un momento En la vida Que es así Y este cuerpo Comienza Más bien ¿Verdad? Como hacerse Como más pequeñito Eso pasa humanamente En nuestra vida Pero sabe que En Cristo Interiormente Pasa algo muy diferente Muy muy diferente Busquemos Segunda de Corintios 4.16 Segunda de Corintios 4.16 Dice Por tanto No desvayamos Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Que Se renueva De día En día Dice la Biblia Más la senda De los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto La tendencia De todo cristiano Es a crecer Aunque este cuerpo Se va decayendo Y ya me duele Aquí Y esto que ya Pero el interior Va creciendo En gracia En conocimiento En dominio propio En amor En fe Nunca un cristiano Termina de crecer Nunca un cristiano Termina de crecer Y buscamos Ese crecimiento Solamente En el Señor Vean Y de conocerle Cuando un joven Está cortejando A una muchacha Ese muchacho Quiere saber Todo de ella Que le gusta De comer Que perfume Le gusta Que flores Le gusta Cual es el postre Preferido Si salado O dulce Que le gusta Leer Ese joven Quiere hacerse Un estudio Cuando Cuando quiere Cortejarla De hecho Quiere saber Hasta las cosas Que a ella La podrían Molestar Se hace Un estudioso Llega El matrimonio Se casan Y después De varios años Después de haberse Casado Uno de ellos Dice Realmente No lo conozco La iglesia Los redimidos Los que son De Cristo Le pertenecemos A un esposo Y es nuestro Señor Jesucristo Y desde el día Que él nos tomó Como su esposa Que hace su iglesia Desea conocerle Cada día más Yo deseo Conocer más A mi Señor Porque somos La esposa De Cristo Crecer En ese Conocimiento El matrimonio Es una figura Terrenal Es algo De esta vida Es hermoso Y debe ser Agradable Pero solo Es de esta vida Y esa persona Es esposa Un día No estará Aunque lo amemos Esa persona Ese cónyuge No murió Para salvarnos De la condenación De la ira No sufrió Los clavos Los insultos No sufrió La ira De Dios No lo hizo El que lo hizo Fue nuestro Señor Jesucristo A él Es que yo Deseo Conocer cada día Más en mi vida Mi vida El pan De mi vida La luz De mi vida El buen Pastor La luz De mi alma Nuestros Cónyuges Un día Nos abandonarán O los abandonaremos Pero hay alguien Que nunca Abandonará A los suyos Y es su Señor Jesucristo Quieras Conocer Más de él Cada día Quieras Conocer De nuestro Señor Jesucristo Más cada día Te pregunto ¿Por qué has dejado De desear Amar más Su palabra De estar con él Oración De crecer más En él Conocer sus atributos Como leíamos En Jeremías Amar más Su ley Conocer más Su voluntad ¿Qué beneficio Tiene para tu alma Conocerlo a él? Tenemos cristianos Débiles Que con cualquier Tentación Tambalean O prueba Que no pueden Responderse A sí mismos ¿Qué hizo Cristo por mí? No conocen El evangelio Se andan Tropezando En todo momento Llenos de dudas Y temores Más bien Ellos deberían Ayudar a otros Y ser firmes Y fortalecer A los débiles Estás creciendo En el conocimiento De Dios Tal vez Aquellas palabras Del Señor A Felipe Deberían Hacernos pensar Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe Tanto tiempo Tanto tiempo ¿Hace cuánto El Señor Te salvó? ¿Cuánto has Crecido en él Desde ese tiempo? Para finalizar Entonces Andamos en el Señor Le agradamos En todo Llevamos fruto Crecemos En él Esto es un examen Para nuestras vidas Es un examen Si en esta noche Nos estás Acompañando Y es tu primera vez Yo quiero decirte Que no hay Un solo cristiano En esta vida Que ande Perfectamente Que agrade A Dios Perfectamente Que lleve Todo el fruto Que debería O que conozca A Dios En su plenitud O que diga Ya alcancé El conocimiento De Dios No hay un solo Cristiano Que pueda Decir eso Más bien Más bien Más bien Cuando recibimos Las exhortaciones Salimos Muchas veces Como afligidos Yo no estoy Yo no estoy ahí Donde debería De estar Quiero decirte Mi amigo Que nos visita Hoy Que nuestra Confianza No es No es esa Nuestra confianza Es que hubo uno Que anduvo Perfectamente Que hubo uno Que agradó A Dios Perfectamente Que hubo uno Que tuvo Todos los frutos Del Espíritu Y cuidó Y protegió A los suyos Que hay uno Que es todo Conocimiento Y sabiduría En Él Nos confiamos En Jesucristo Nuestro Salvador Él es nuestra Esperanza Él es nuestro Consuelo Nuestra confianza Como cristianos ¿Cuál es? Estando Persuadido De esto Que el que Comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Y seguimos Andando Y queremos Agradarle más Y queremos Llevar fruto Y conocerle Más Porque Él Prometió Que así sería Él prometió Te invito Amigo A poner Tu confianza En Él Y andar En Cristo Por el resto De tu vida Oremos Te damos Gracias Nuestro Dios Por tu palabra Porque tú nos has Revelado en ella Lo que quieres Para nosotros Como hijos Perdónanos Perdónanos Porque Muchas veces Señor No hemos Andado Como debemos Dignos De ti No hemos Llevado el fruto Que deberíamos No te hemos Agradado Muchas veces No hemos Querido crecer Conociendo Más de ti Y por medio De tu palabra Señor Señor Perdónanos Y ayúdanos Para que nuestros Corazones Se vuelvan A ti Que decimos Conocerte Andar contigo Agradarte Llevar fruto Para tu gloria También pido Señor Por aquellos Que Están Aquí Y nunca Han escuchado Tu palabra Oh Señor Habla A sus Corazones A les Ver la Necesidad De venir A ti Y confiar En ti Completamente Gracias Señor Por habernos Permitido En esta noche Y durante Todo este día Escuchar Tu palabra Y ser Alimentados Por ella Te alabamos Y te damos Gracias En tu Jesucristo Amén Así Sentados Perdón Bye 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 Gracias por ver el video.